hola gente soy offgp y bienvenidos a una nueva semana picante gente esta es la última semana picante que voy a estar grabando en argentina porque como muchos ya saben cuando yo esté subiendo este vídeo voy a estar aterrizando voy a estar llegando a españa porque voy a estar yendo a los premios es land los premios que organiza el grecox el grecox los premios que organizan greff el grecox nada invitó a gente de latinoamérica dijo que bueno que si soy de latinoamérica y querés ir bueno que le hables y vayas cuestión que le hablé me dijo que sí y bueno allá estaré yendo así que nada este es un vídeo que estoy grabando antes de irme en un ratito tengo el vuelo así que bueno quería contaros un poquito eso y bueno eso por si no saben que iba a españa bueno no lo saben gente esta semana pasaron muchas cosas pasaron varias cosas picantes como muchos saben arrancó el verano arrancó el verano en realidad hace ya unos días más pero nada muchos streamers están streameando en mar del plata lo cual genera mucho revuelo cosas buenas que pasan cosas malas que pasan y bueno de eso vamos a estar hablando el día de hoy pero arranquemos por una noticia que poco tiene que ver con eso y es que gente la coscuarmic crea una alianza oficialmente con crew esports ya que coscu más 4 como lo vamos a estar viendo ahora digamos que no los conozco no los quiero nombrar pero básicamente van a ser el equipo oficial de lol de crew vamos a ver el vídeo de presentación bueno tienes razón el cun vamos a dejarnos el volvidor la realidad es que estamos muy contentos de anunciar que llevamos el equipo oficial de crew así que esperemos que estén del otro lado haciéndonos el aguante vamos por todo la ldp y por más amigos muy god esto fue muy poco cuando vi el vídeo fue como what igual dicen que coscu ya había aparecido con la camiseta de crew en otro stream así que nada hermano guardala hasta el vídeo de presentación viejo que te pasa cuestión el equipo está conformado por las siguientes personas cypher es jungla buga es top coscu es support seco es adc y grafo es mid lo que sí no entiendo es dónde está cck porque cck en la foto está tipo acá apareció en la foto pero después ves el listado y no está el así que no sabía decirles pero nada este es el equipo le mandamos un shout out a todos esperemos que les vaya más que bien obviamente y bueno eso por otro lado gente momo nos sorprendió con un tuit que nos dejó bastante bueno sorprendidos lo que va a decir perdón estoy nervioso que dice lo siguiente denunciar a gaspi por diversión quiero creer que es todo humo porque repudio social que puede causar que quieran joder a un pibe como el que sólo busca entretener va a ser heavy por igual no sería la primera vez que denuncian a un creador de contenido que solamente busca entretenerlo también pasó con matías botero que lo habían denunciado hoy estoy viendo que el en orla que está recostado por qué está recostado en orla que pocasito matías botero había pasado más o menos lo mismo no que lo habían denunciado por bueno justamente hacer chistes que un poco fuertes pero bueno nada podíamos ver el mismo caso que él busca solamente entretener y después pone contexto el abogado amor el real dijo que va a denunciar penalmente por los vídeos que hace con lo que acá tenemos un poquito de contexto no quién es el abogado amor el real que es alejando cipolla si no me equivoco que fue también que lo denunció a matías botero o sea el tipo le encanta denunciar youtubers espero que no denuncie a mí yo creo que no hice nada malo pero esto también hizo mucho bardo porque qué pasó qué pasó por qué momo tiene que ver con la noticia que vamos a dar a continuación pero yo conté al principio como no hay muchos streamers actualmente streamando en mar del plata digamos que se fueron de vacaciones y están haciendo irls en mar del plata en la playa en fiesta lo que sea bueno tortita brunanger oki no sé etcétera pero bueno todo el grupo están estimando llamar del plata y están pasando cosas que bueno lamentablemente pueden pasar cuando justamente te rodeas de borrachines y muchos pinchos y pinchos borrachines peor cuestión qué pasó a ver cómo explicarlo sin que me desmoneticen este vídeo brunanger estaba haciendo un irl estaba haciendo un irl de muchas horas y en una parte se pone frente a un mcdonalds hay un mcdonald atrás de él él está con otros chicos random y en el mcdonald dentro del local aparece un tipo que se pone frente al vidrio y empieza a bueno mostrar lo que vendría siendo eso bueno nada muchos streamers salieron a bancarlo o por lo menos a repudiar lo que había hecho este señor por ejemplo boncho puso che tenés que estar enfermo del cerebro para sacarla en un mcdonalds para que van a ir a un streamer estaría para conseguir los datos bueno comemos que los datos no sé si consigo los datos del tipo pero si se consiguió mucha información que ahora vamos a estar contando acá le voy a estar mostrando el vídeo obviamente va a estar más censurado que mi anuel doble a pero bueno quiero que vean cómo fue la situación en bulla en bulla no sé ni qué era la plataforma a bruno ni se da cuenta ni se da cuenta no y el que está grabando que no entiendo qué hacía grabando pero bueno estaba justo grabando en ese momento y fíjense el chat que está todo poniendo no ahí el chico pese a decir no que acabo de ver porque no voy a creer y brunel ya la dice no sé si se rescata acá pero se puede leer el chat a no ni se sorprende lo leyó un segundo nomás pero nada no se dio cuenta sinceramente no se dio cuenta está mucho después qué pasó momo tuiteó si no me equivoco esto igual ojo ojo porque esto mucho tiene que ver con respuestas al tuit de momo al parecer momo tuiteó y después borró sobre qué bueno de que si vos haces estos streams en la calle obviamente que estas cosas pueden pasar el tema es tiene razón un poco sí porque es verdad que vos cuando te pones en la calle ya es tierra de nadie ya lo que hacen además personas no lo puedes controlar vos pero igual no es culpa de brunelger la culpa del tipo que es un enfermo es un enfermo y ya está y no hay discusión de eso con ese criterio los estrenos que hizo momo en europa ponerle pasar lo mismo y le puede pasar ahora que va a viajar de vuelta le puede pasar de nuevo entonces no deberíamos culpar al streamer diciendo a vos te metes en algo peligroso sino culpar a la persona que lo hace pero bueno yo estoy acá para informar no más quiero que vayamos a lo último 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 que es lo siguiente al parecer este señor por lo que averiguaron después digamos muchas personas se pusieron a investigar o en realidad había un par de fotos que no las encontré más pero una persona que subió dos fotos de bueno de este señor con la familia y se ve que el tipo estaba con su supuesto hijo de 14 años aproximadamente y su hija de 6 el tipo estaba con la familia un enfermo ya por si es un enfermo pero un enfermo por mil porque si va está con tu familia como le dijo tipo me van que no subito que voy a hacer una cosita acá un trámite vengo amigo que haces no no sé muy realmente muy asqueroso muy increíble realmente es increíble lo que pasó increíble lo que tenés que tener en la cabeza para que te pinte hacer eso y digas esto está bueno vamos a hacerlo pero ahora la gente de mierda hay en todos lados así bueno gente que se le va a hacer lamentablemente gente esta fue la semana picante del día de hoy espero que les haya ocupado yo por mi parte nada en un ratito tengo el vuelo así que no quiero perder mucho más tiempo bueno estamos que grabar un vídeo para el tiempo no con todo respeto ustedes que va a pesar que para dar un vídeo para ustedes es perder el tiempo lo que estoy viendo que un ser los ocho minutos toca si no sea los ocho minutos tengo un poquito de tiempo puede dejar esto tranquilo chill ahí va y 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 Tengo que hacer, te voy a lanzar un par de cosas del viaje Uh, God, sí, 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 sí Uh, sí, sí, sí Me acaban de confirmar que me van a prestar un iPhone Oh, amigo God No, porque en el viaje, les cuento un poquito, ¿no? Quiero estirmear en la calle Pero mi celular no va a tener señal en España Hasta el... no sé qué día era Pero tipo, yo llego y no voy a tener señal Entonces un amigo me va a prestar un celular con señal Y con ya un plan y todo Cosa que yo le paso datos al mío y streamé desde ahí Y le paso del chat al otro ¿Cómo decimos nada? ¿Llegamos más o menos a los ocho minutos? Creo que sí, ¿eh? Bueno, nada, gente, voy a parar el video acá Ahora sí, los quiero muchísimo Gracias por estar bancando todo el tiempo que me han bancado Gracias por este arranque del año Bueno, estas cosas, todas estas cosas que surgen así muy locas Son también gracias a ustedes Así que gracias por el apoyo de siempre Gracias por estar ahí en The Remix bancando la toma Pero la gente, ya no sé qué decir Ya no sé qué decir Tengo sed, tengo miedo, tengo sueño Me las piro Gente, ¿cómo es el video? Si gustó este video, no se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse si no estás suscrito Y activar la campanita para recibir identificación Que hay que suba un nuevo video Les dejo un placer a ustedes acá abajo en Twitter e Instagram Para que me sigan Soy muy activo en las dos Y ahí informo todo lo que va pasando en mi vida Entre ellas cosas, bueno Voy a estar informando todo lo del viaje Todas las personas con las que esté Todas las cositas que haga Y bueno, eso Y obviamente síganme en Twitch Gente, twitch.tg.g.fgp Donde voy a estar prendiendo streams en el viaje No sé cada cuánto Pero la idea es prender un poquito Si puedo todos los días Sería God Porque voy a llevarme toda la cámara El kit, digamos Kit completo como para streamear desde el hotel Pero bueno Si podemos hacer algún streamcito Y errar en la calle Estaría mejor Así que nada Gente, los amo Gracias por todo Y ahora sí Nos vemos Ah no, bueno Esperá, mis saludos Ahora sí, gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Es así No importa, gente Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan buenas tardes Días y noches Chau Chau